Y que onda gente de youtube como estan espero que esten super bien Y bueno chicos aqui les traigo este nuevo video en el cual nos encontramos en Halo 3 Y antes que todo queria yo comentarles las razones por las cuales no he subido videos Y pues una de ellas viene siendo que he estado muy ocupado Y pues tambien de que me enferme durante este fin de semana mas o menos Y pues me dio una gripe que me dio calentura, tos Y no se si ahorita lo noten pero soy un poco ronco De hecho ahorita que estoy comentando me duele un poco la garganta Pero ya es normal no Pues ahorita me acabo de mejorar Bueno no ahorita sino desde la mañana Desde ayer en la noche mejor dicho Y pues si por eso si ven que no hablo mas fuerte viene siendo eso Para que no me empiece a dar como que ganas de toser O garra espera Que para aquellos que no sepan que es la garra espera Es cuando te empieza a picar tu garganta Y pues bueno para aquellos que no sepan Pues asi les solemos decir Bueno en esta partida antes de todo Pues fue para avisarles Y tambien para que vean la clase de juego Y todos, 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 todos Acá los soldados Muchos son de rango mayor Recluta, teniente o algo asi Y el elite que Wow teniente y yo un sargento artilleria Con creo que un capitano me acuerdo El primer rojo El que esta hacia abajo Entonces esta partida De cierta manera me asombró Puse pues varios de mis conocimientos en ella Y pues como veran aquí Iniciamos la partida Tiro una granada Logramos matar a uno Pero como que no nos cuentan Bueno si no nos cuentan Pero mataron a dos Sube uno atrás de mi Y me matan Para empezar acá estuvimos muy mal Porque ambos nos fuimos por ciertos lugares diferentes De aquí porque como Aquí como que nos recuperamos Matan a uno Logro alcanzar a matar a una persona Pero me lanzan el Es el absorvedor y me matan Aquí respondeo Veo que hay varios en el elevador En el elevador dorado Me decido ir Porque son tres contra uno Y no voy a ganar Aquí subo porque veo a mis compañeros Aparecen otros mas Tiro granada Me tira a mi compañero una plasma Para despejar Pero Pues no Aún así me dejó one shot Y me mató No sé si fue mi compañero Eso si no lo vi Aquí veo que son varios Y decido ir Por qué lugar ir Agarro esta arma Que no me acuerdo Como se llama Tiro Una granada Y la bomba Para que explote Aunque sea Logre matar a alguien Nos deje one shot Subo Trato de dejar one shot Me muero El otro queda Pues one shot Y mata a uno Y el otro Está ya con plasma Muere Ese Es Espartan Yo trato de relevarlo Aquí viene Este y que lo dejan One shot Pero no alcanzo Dispararle Está ya todavía Sin escudos Aquí en el elevador Parece que está viniendo Aquí Quitamos el absorvedor Me quitan el escudo Decido esconderme Pero una granada Viene de atrás Y me mata Aquí queman a uno Y todos así Muy desesperados Empiezan a disparar El elite allá Disparando como pro Porque en realidad Es un teniente O es el recluta Creo que es el teniente Que está con nosotros Vamos ahí A las bobinas No ubicamos a nadie Me tratan De dejar one shot Pero no lo logran Atrás No sé que me está disparando O de algún lugar Pero es que pro Aquí creo que muere uno Me dejan sin escudos Me oculto Me bajo a buscar granadas Porque pues me hace falta Para pues despejar Uno de mis equipos Que de allá arriba Solo Voy a A checar atrás Y el problema Para aquellos que no sepan Es que al soldado El Spartan Lo dejé solo Y eso es algo malo ¿Por qué? Porque obviamente Somos un team Y hay que trabajar en equipo Y de aquellos que no Dejen trabajar en equipo Pues por lo menos No sé Le den cierta ventaja A su team Para aunque sea Matarlo Y pues no No se la pasen así Solos 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 Al menos Al menos De que seas tan pro Y dices ¿Sabes qué? Yo soy tan pro Que estás solo Me quedo Y me llevo a cuatro Pues adelante Pero si no Anda con tu team Son cuatro personas Nuevamente Aquí Muy bien Mi amigo Me lo deja One shot Y yo lo mato Muy bien Con el élite Decide subir Agarro esta arma Pero El élite Sube con anticipación No matan a bobina Matan A mi compañero Pero no matan a él Porque explotó O sea Es algo ilógico Aquí vemos Que abandonaron Solo quedamos dos O sea Abandonaron así De la nada Y es que Eran soldados Con un rango mayor Me quedo yo solito Con otro Otra persona Que no sé Donde estaba Decido Pues por qué no Fletarme Con lanzallamas Ya que pues Muchos así Suelen hacer Y pues quise Intentar algo diferente Y es que No le dio Lanzallamas Y nadie Se quemó Uno del último De mi team Lo intenta matar Espero un rato Digo Donde está Mi compañero Respondea Y decido Ir con él ¿Por qué? Porque somos un team Aquí vamos a subir Lanzo granada Dejo un one shot Lanzo hasta granada Se va Dejo solo A mi compañero Y decido No alejarme Demasiado Aquí veo Que ya Estaba viniendo Conmigo Pero dije Vamos atrás Porque va a subir Alguien Explota Bobina Mi compañero Baja Para hacer Como que Una especie De rodeo Ahí no puedo Bajar La manera Más rápida Así que Aquí no es Como Halo 2 Que si pasas Por un lado El elevador Mueres Aquí Sorprendo a este Mientras mi compañero Le tira El absorvedor Y lo termina Se esconde Hacemos relevos Aquí Trato de dejarlo One shot Se cae Me matan Con mi otro amigo El único que queda Pues trata de ahí Dar batalla Queda one shot Lo matan Aquí me tratan De matar Pero no pueden Yo hago lo posible Para que no me maten Tiro granada Me oculto Me dejan One shot Y me tiran Con un Headshot O Nusco No se que fue Y estamos ahí Perdiendo Y pues digo Sabes que Me voy a quedar Un poco acá abajo Para checar Matan a mi Compañero Y yo no puedo No puedo hacer nada Busco al absorvedor Lo tiro Porque sabía Que este Me iba a atacar Y pues Que hago Subo Lo trato de ubicar Me están dejando One shot A este lo dejo One shot Creo que mi compañero Lo mata O no lo veo Parece que no Estamos aquí Decidimos Ir por un solo lugar Me asustó De ese drum Creí que era un sparta Subimos Con bobinas Ahí vamos a ver Al elite Trato de dejarlo One shot Mi compañero Dice que hay un elevador Lo matan Espero a que suba No hay nadie Me quedo sin granadas Aquí está El Pues el Otro jugador Profesional Y vienen todos Porque están jugando Muy bien Estamos aquí Solo dos Contra cuatro Y pues Dando vueltas Así Ubicando Como ir Como llevárnoslo Y aquí Pues intento Hacer lo mismo Tiro bobina Lanzo Me sorprende Quiero subir Para que no me maten Pero me matan Explota bobina Yo respondeo Me voy a Dorado Otra vez Al elevador Dorado Mejor dicho Estamos allá Los dos Decidimos Pues juntarnos Y jugar bien Tiro granada Mata Deja One shot Al elite Lo mato Muy bien Así todo un team Lo espero Le dejo espada A mi compañero Porque soy pésimo Usando espada Quedan Cinco minutos Allá en el juego Mi compañero va Lo mata Perfecto Lo dejo One shot Muy bien Tiro granada Para despejar Parece que no hay nada Verifico Me intento ir Pero veo que Mi amigo Lo están dejando One shot Lo matan Trato de ver Si dejo a alguien Ahí está el elite Espera a mi compañero Porque sé que tiene espada Y pues Yo solito No podré Sube Le digo que está abajo Salta Salto de un lado Para que no me vea Lo deja One shot Y pues yo Lo ayudo igual Lo termina matando Ambos juntos Subimos Ubicando Aquí Él con espada Está tras de nosotros Aquí dejamos A este one shot Lo mata O sea Un buen team Checamos Por ahí al fondo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lanza granadas Para despejar Ya nadie tiene granadas Bueno solo él Pero pues ahí Vamos a ver Como todos Pro Vamos a ver Aquí le estamos Dando a uno Para que se muera Y pues no funciona Creo que abandona Alguien Si no me equivoco El último del azul Si abandona Si abandona el último del azul Nosotros respondíamos Y toda la cosa Se laggea el marcador Se recupera Salta en medio Y yo igual decido saltar Para Soy su team O sea Su compañero Lo matan Si no me equivoco Ah no Mata a una persona Lo cubro por detrás Tiene espada Fallo Esa pillada Creo que lo mata Mata Si matamos al élite Atrás queda uno No tengo chance De voltear Se va Porque está solo Y son varios Y aparte porque Ya estaba sin escudos Trato de ubicar un punto Para dispararle Y que Pues Lo mate Sorprende al élite Que quiere Tomar su atajo Le disparo Pero como que no lo deja One shot No tengo munición Recargo Pero pues no logro Porque aquí está Otra persona Y así como que Oh my god Que bendito pro Respondeo Voy a Con mi compañero Ya juntos otra vez Subimos Vamos ubicando Decidimos Por donde ir Y donde disparar Ahí estamos Y eso es sin comunicación O sea no estaba yo Hablando con él Directamente Vamos disparando Trato de dejarlo One shot Creo que lo mata O se esconde Ahí esperando Otra víctima Por atrás me dispara Veo que no hay nadie Pues decido acercarme Con él Para que no No me dejen One shot Otra vez Y aquí Le disparamos A este Muy bien Lo mato Releo con él Pero me deja Un one shot Igual Y me tengo que quedar Ahí me quedo Como todo un pro Con mi amigo Veo que viene Uno por detrás Y uno por allá arriba Decido tirar La bolita Para que lo deje Igual Pero mi amigo Está atrás solo Y me mata Espada Porque no lo vi En el radar Se me pasó Recordarme Yo les recomiendo Cada vez que jueguen Y pierdan una partida Vean sus errores En el video Ya sea mediante archivos Como archivo de cine Más o menos Creo que es cine O si tienen una capturadora Que lo graben Pues para ver Cuáles han sido Sus pequeños defectos Y pues Ya no vuelvan a cometer Ciertos errores Para lograr una buena partida En este caso Me di cuenta De que pues Me alejaba mucho Y pues A la mitad de la partida Ya cuando estábamos perdiendo Y dije No sabes que No manches Y decidí Ir con mi team Y ya pues El único team Que quedaba Pues era con esa personita Que es un pro Es uno de los pro Muy 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 pro Y aquí pues obviamente Tiro granada Retrocedo Porque mi amigo se fue No me doy cuenta Que había personas atrás Y pues aquí se acaba el juego ¿No? Pero como verán Tal vez tuve pocas muertes Disculpenme Ya les dije que estoy enfermo Tal vez tuve pocas muertes Pero por lo menos Ayude a mi A la otra persona A pues A lograr ciertas muertes Demás ¿No? Y logramos Pues dar batalla Pues sin más Espero que les haya gustado el video Sé que mi voz Está un poco baja Pero es para que No empiece a toser Si te gustó el video Dale manita arriba Si eres nuevo Suscríbete Comparte con tus amigos Para ayudar a crecer este canal Actualmente somos 44 suscriptores Y le agradezco mucho al 44avo suscriptor Y pues sin más Aquí me despido Y les dejo con Pues el pequeño video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!